Derrota a la Infantila por 3-2 contra Bolívar de Madrid Un partido bastante completo, aunque hemos tenido muchos altibajos durante todo el partido En cada set empezábamos muy bien, muy fuertes, manteniendo bastante ventaja en el marcador Jugando muy bien, la verdad que hemos hecho un juego bastante bueno con mucha intensidad Y controlando muy bien todas las facetas Pero a mitad de set, cuando veíamos que no seamos del marcador, teníamos 7-8 puntos de ventaja Empezamos a fallar, a dejar de tener el control del partido Y al final nos remontaban y perdíamos el set Así fueron los dos primeros En el tercero fue un poquito diferente, empezamos un poquito más igualadas Y a mitad de set fue todo lo contrario Empezamos a estar más fuertes, a controlarlo todo bastante bien Y bueno, ganamos el tercero y el cuarto jugando muy bien Hacía mucho tiempo que no las veía jugar tan bien y tan unidas Y bueno, en el quinto no empezamos bien Y bueno, nos penalizó un poquito en los errores de Sake Y no están muy contundentes en nuestro ataque Pero bueno, contenta por el juego y a seguir trabajando ¡Suscríbete al canal!